Todo comienza en Luisiana, en 1863. Vemos como las personas afrodescendientes son esclavos, vendidos y abusados. Peter es uno de tantos, quien hizo familia con Dodian y posee una fe implacable. Un par de blancos van a buscar a Peter para llevárselo con su nuevo dueño. Este pelea para no abandonar a su familia, pero amenaza a su esposa. Se aplaca, promete volver y es atacado por la espalda. En el camino, observa el panorama y ve como su nuevo dueño ha cortado cabezas de muchos esclavos para mostrar lo que pasará con aquellos que intenten burlar la supremacía. Lo llevan a un campo de batalla para usarlo como mano de obra en la construcción, mientras los blancos abusan de su poder. Ya en el trabajo, uno de sus compañeros, Thomas, cae y este va a ayudarlo. Sin embargo, uno de los soldados le amenaza con matarlos y lo ayuda. Antes de poder hacer algo, la atención es desviada por la captura de uno de los esclavos que había escapado. Toman un hierro al rojo vivo y graban en su rostro la marca de su dueño, aunque solo Peter tiene el valor de observarlo disimuladamente. Jim Fazer, el líder del lugar, quien es un cazador sorprendente y sádico, se presenta y tortura al prófugo para luego llevarlo a donde todos duermen y encadenarlo, mostrando así el destino de aquellos que se rebelen. Peter habla con Thomas, quien está al borde del colapso, y le consuela con que Dios está entre ellos, protegiéndolos. Pero el prófugo, John, cuestiona su fe y aclara que Dios los ha abandonado a todos. A pesar de las burlas, Peter no quiebra su fe y deja en claro que seguirá orando por todos. Al día siguiente, Peter está trabajando. Mientras sigue, logra escuchar al soldado que lo amenazó hablar sobre el presidente Lincoln y su lucha por la libertad de los esclavos. Se ríe de la idea y al comer, nota que su comida está rancia. Le reclama al sirviente y observa a Peter, a quien pilla viéndolo. Lo llama y al acercarse lo golpea, para luego apuntarlo. Antes de disparar, Fazer silba y salva la vida de Peter. Esto solo lo lleva a ser encadenado y amenazado con uno de los perros cazadores de Fazer. Cuando es desatado y llevado a trabajar, habla con Thomas, John y Gordon para huir al tener la oportunidad y reunirse con la armada de Lincoln, ya que escuchó que estaban cerca del campo donde están, pasando el pantano. La oportunidad llega pronto, ya que Peter es obligado a llevar un cadáver al pozo, que es donde tiran a todos los muertos, y el soldado que le tiene riña pensaba tenderle una trampa, asesinándolo. Antes de disparar, hay una explosión y, aprovechando el descuido, Peter acaba con el soldado, matando a otro que lo vigilaba y comenzando una pequeña fuga. Fazer logra dar con varios, pero Peter y sus colegas escapan. Peter guía a su grupo para sobrevivir y logra llegar al inicio del pantano. Gordon, John y él cruzan, pero Thomas se asusta y no lo hace. Desafortunadamente fue atrapado por los perros de Fazer, quien llega montando un caballo y pregunta por el paradero del resto del grupo. Este delata que todos pensaban ir a Baton Rush para reunirse con el ejército de Lincoln. Fazer le concede la vida, pero cuando comienza a cruzar el pantano, el hombre le dispara por la espalda, matándolo. Peter y sus colegas logran cruzar y John toma el camino, sintiéndose valiente por ser quien tiene un revólver, a pesar de las advertencias de Peter. Gordon aclara que sí lo seguirá, pero nuestro protagonista decide que todos tomen caminos diferentes para despistar a Fazer y sus soldados. Le indica que siga los cañonazos y cuando se separan, Peter nota que tiene una herida en la pierna, aunque sigue corriendo sin dudarlo. Mientras corre, da con una casa de familia blanca, se aplica un torniquete en la pierna y aprovecha para tomar un camisón y unas papas. A pesar de su esfuerzo, la niña de la familia logra verlo y toca las campanas para indicar que hay un prófugo. Fazer llega y estos le indican por dónde fue. Los perros huelen la sangre de Peter, así que dan con su pista rápidamente. Da con otra sección del pantano y bota el torniquete con su sangre lejos de él, para así sumergirse en el pantano, despistando a los perros. Ya que Fazer no da con él, se retira y cuando Peter trata de salir del agua, un cocodrilo lo ataca, aunque el hombre logra acabar con él. A lo lejos, Dodien se despierta, asustada por Peter, aunque confiando en que volverá y abraza a sus hijos. Mientras tanto, a Peter no le queda de otra más que subir a un árbol y pasar la noche allí. Ya de día, Peter improvisa un bastón y continúa su escape, llenándose de lodo para despistar a los perros. Luego de eso, da con una torre de vigilancia de madera, donde consigue agua y algo de comida. A su vez, cauteriza su herida, ya que habían carbones encendidos. Fazer observa el vapor a lo lejos y va hacia allí. Peter encuentra una barca y comienza a remar. Cuando Fazer llega, encuentra el lugar saqueado y vacío, aunque vuelve a encontrar rastros del prófugo para que los perros retomen la pista. Volviendo con Dodien, recibe una terrible noticia. Fue comprada por otro blanco, pero solo ella deberá dejar a sus hijos en el pueblo donde vive. De vuelta con Peter, este baja de la barca y sigue huyendo, dando con John, mientras que Fazer encuentra la barca y sigue la casa. Nuestro prófugo lidia con su colega, quien cree que le dio la pista a los perros para que los sigan, y Peter le recomienda frotarse cebolla para poder despistar a los canes. Este lo toma por loco y siguen huyendo. Al escuchar a los perros cerca, deciden ocultarse. A Peter le funcionó frotarse cebolla, pero John es encontrado rápidamente. Fazer le dispara y al caer lo interruga para saber el paradero del resto del grupo. John se niega a hablar y Fazer corta su cabeza, llevándosela para colgarla. Peter observa todo aterrorizado y decide rezar. Dodien habla con su hija de la terrible noticia y le indica que hay una sola forma de evitarlo, pero deben encontrarse en la noche en el granero para poder explicarle la situación. Al día siguiente aplican el plan, el cual es destruir su propia mano con una máquina procesadora de lana, evitando así su venta. Mientras tanto, Peter observa el cuerpo sin cabeza de su compañero en medio de la lluvia, rezando por su alma. A pesar de lo consternado, sigue huyendo en búsqueda de su libertad. Mientras lo hace, consigue unos caballos galopando asustados, y al investigar, consigue otra casa, pero en llamas. Entra a seguir investigando y consigue comida y agua. Mientras se alimenta, oye un arpa. Al ir a chequear, consigue una pequeña niña afroamericana que era una criada. Este la saca y trata de ayudarla, pero ella le da un crucifijo de madera y pide que la ayude rezando. Mientras lo hace, uno de los soldados de Fazer lo apunta y le ordena dejar a la niña. Peter ve cómo muere y se arma de valor, golpeando al soldado con el crucifijo y tomando el revólver para matar al otro soldado. Fazer llega al lugar y al ver a sus soldados caídos, persigue a Peter en el campo. El prófugo logra acabar con uno de los perros y Fazer se altera, decidido a acabar con el sirviente. Peter da con un arroyuelo lleno de cadáveres y se echa un momento. Al hacerlo, escucha los cañonazos muy cerca y con un último esfuerzo, corre hacia las embarcaciones que logró avistar. Las cosas se tuercen cuando aparece Fazer, más furioso que nunca, y golpea a Peter, haciéndolo caer. Desmonta su caballo y lo hace suplicar, apuntándole con su revólver. Sin embargo, este no se doblega y, preparado para morir, escucha el disparo, pero al abrir los ojos, se da cuenta de que el disparado fue el blanco. Cae en sus brazos y Peter le dice que su único dios está allí arriba. La guardia nativa aparece y lo toman para ayudarlo. A pesar de que nuestro protagonista expresa querer ir a por su familia, cayendo inconsciente. Al despertar, está en un hospital de batallón y conoce al capitán, quien lo lleva a que tomen sus datos. Al hacerlo, le indican los diferentes puestos que puede tomar, pero este mantiene con que quiere ir a por su familia. Sin embargo, no le queda de otra más que entrar en la milicia. Al ir a retirar su uniforme, se encuentra con Gordon, quien logró llegar y luego es interceptado por un par de hombres blancos. Estos desean un favor de él. Al ir con ellos, descubre que estos desean hacer una fotografía de su espalda, donde se evidencian los abusos. Después de todo esto, es llevado ante el mayor, quien se muestra despectivo. Y el hombre indica que atacarán al día siguiente un campo enemigo. Antes de atacar, el capitán da un discurso emotivo sobre la búsqueda de la libertad, alentando a los soldados a luchar por ella y comienza la batalla. Las cosas no resultan tan bien y Peter ve cómo van cayendo rápidamente. Una explosión los alcanza y al levantarse, ve cómo el capitán muere junto a varios soldados. Armado de valor y determinado a sobrevivir, logra derribar a un soldado encargado del cañón y dirige una pequeña armada hacia el resto de los cañones, solo que cuando logran tomarlo, sufre otra explosión a su lado. Logramos ver todo el campo lleno de cadáveres, pero alzan una bandera de victoria. Vemos cómo un batallón de la guardia nativa se dirige a la granja donde comenzó todo y Peter está entre ellos. Observa cómo asesinan a su antiguo dueño e informan que ahora todos son libres. Nuestro protagonista comienza a buscar a su familia, pero no la encuentra. Y justo cuando pierde la esperanza, logra ver a su hija y corre a abrazarlos a todos. Feliz de reunirse de nuevo y cumpliendo su promesa. Si disfrutaste del resumen, por favor no olvides mostrarle tu apoyo dejándonos tu like. Será de gran ayuda. Si te interesa nuestro contenido, también puedes suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros videos. Incluso puedes checar nuestra playlist para ver anteriores resúmenes si te quedaste con ganas de más. Ahora sí, sin más que añadir, hasta la próxima.